Bro, se ha pasado, bro Y ahora, pues, me iba a decir, ponga Great Pass Es que no te pasa ni que se me diga todo Es que, ya, es curioso Es curioso Que nene le digo, ponga Great Pass Y da igual con quien sea, ni contra quien sea Que se lo va a poner, eh Demasiados los necesarios Pero tú pilla el de medio Pero... No me he enganchao, no me he enganchao Ah, sí me he enganchao Qué bueno soy, qué bueno, ¿qué ha pasado? A ver, has dicho que no te has enganchao Y yo he bajado Te he enganchao a él ¿Por qué tenía el reset? Porque te has enganchao a él He pillado el reset con él He pillado el reset con él Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando Los vídeos de YouTube Como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo Voy a estar haciendo un sorteo De 50 euros en tarjetas Sea de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros Tanto para celebrar Como el apoyo que me estáis dando en YouTube Y también, pues, para celebrar Los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros Darle like y comentar Y también añadir Que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram Me lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades De que os toque Recordad suscribiros Que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita Y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo Ta, 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 ta Esperen, estoy subiendo TikTok Vale, no te preocupes Hostia, yo tengo que subir Tú Se me olvidaba subir el segundo Estamos un poquito de cerca, perdón Ahora subiré yo Se me ha olvidado Con pase, bro Gracias, bro Tengo equipo Yo no tengo boost Vaya, bro No entra Toma Me llevo el boost Medio, ¿eh? Quita Voy yo medio Toma, ¿eh? ¿Sikeo? Hostia, reset boost, tío Es verdad Se me había olvidado Qué rotura de cadera Toma, anda A Viper, ¿cómo estás, guapo? Psycho, ¿eh? Mierda Adelante ¿Cómo que psycho? Coño, que me mira un balón, tú ¿Por qué dices psycho y tienes balón en él? Más rotos, más rotos la mente, ¿eh? Dios, nene Medio, medio Medio, medio, medio Es que pero tírate del tirón Puta mierda Perdón, perdón, perdón Pelotudo de mierda Él periumpió primero Te has ido al siling Porque te apeteció Venga, Frida, a ver Después de mi paso Hostia, sí Ahí no va nada ¿Qué ha pasado ahí? He crashado, bro Te has desconectado, ¿eh? Tú también Yo también me lo he conectado, ¿eh? No por boost Me apetece Para dentro, dime que sí Tú, tú He hecho pogo Mira, ¿dónde he enviado el balón con el pogo, eh? Ya Escúchame Me pensaba que se lo había comido el nene Y ya me estaba riendo, ¿eh? Cuando lo viste soltar así Tú se lo creen y él, como lo ha leído Te lo ha marcado con la polla, ¿eh? Te lo ha marcado con la polla, ¿eh? Te lo ha marcado con la polla Derecha, bro Piniquito Toma, bro Lo han visto No se ha tirado Pasa el balón Buen tiro Ah, bueno Con lo real, ¿eh? Se ha roto con mi fake, mira Hasta luego, ¿eh? Ahí el tí Destruido ¿Qué tal, viper? ¡Piper! De hecho, no eres ni el mejor jugador mexicano ahora mismo presente en este stream, ¿eh? Ah, nene Efectivamente, bro Pero es mejor que tú No ¿Te lo harías subsoqué? Sí Espera, pasa, vela Voy a mostrar por qué soy mejor que Stake ahora mismo, ¿eh? Bueno, ahora mismo Ahora mismo yo creo que no te voy a decir que no, ¿eh? You see me, motherfucker Toma Stake Estoy mejor, mejor Sí, sí, estoy visto ¿Está? Es un avaricious, ¿eh? Ese tipo Sí, yo ¡Cállase! ¡Que no cojones! ¡Suyo! ¡Puta madre! Joder, era Psycho de manual, bro Lo iba a dar perfecto Era goya A ver, doble toque Tomen, bro ¡Qué buen pase, bro! ¿Viste cómo te animo? ¡Hostia, me han follado, tú! Buenas Yo te animo ¿Y tú? Me llamas mierda, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? ¡Qué buena! Lo has visto, ¿no? ¡Yo soy mi motherfucker! ¡Claro, claro! Oye, ¿me dejas ir a mí? ¿Me dejas de empujar? No Oye, oye, quita Me cago en tu puta madre, Raimundo Ven aquí Oye, que nene se va a empollar, nene ¿Qué ha pasado? ¿Qué me giro ya no está? No, no, no podemos jugar Me giro ya no está No puede ser la hora de los hombres Si no, los niños se divierten Joder, tío Me giro, me giro ya no está Van de izquierda, bro La tiro yo a ti A ti, bro Tú eres down, ¿no? Te falta el mejor down Persona es que me ha dado un cortocircuito Mucha información de golpe, bro ¿Vale, chavales? Golazo Está en medio nene Ya veo que habido yo, ¿vale? A ver, me ha faltado Me ha faltado decir que estaba en el seeding ¡Ayuda! 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 ¿Estás bien, bro? Ocupo duendas Necesito un chup-chup Pint Joder, nada Es que no puedo ir a ni un balón ¡Oye, oye, oye! ¡Ya puta! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Quítate! ¡Quítate, gilipollas! ¡Ostias! ¡Me ha dado a volar a Raimundo, bro! ¡Ayuda! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Déjame eso, nene, ¿no? Ahí está Buen pase, nene, que viene Es que ha sido interesante, bro Es que es que me puedo ir a la fia ¡Ay, Dios mío! ¡Alzabach! ¿Cómo está? Gracias por los fuedochades Estoy a 117 ¡Va, wey! Poco a poco Habrá un stream que llegaré a 100k Enseñaré dos huevos ¿Cómo lo veis? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, déjalo, subo a mi historia de insta, bro ¡Oh, qué pechada, qué vagón! Por a 6 Por a 6 ¿Pero por qué le porté un daido, nene? ¡Se ha ido a por el mundo, nene! ¡Anda, decito, guapetón! Pierdan ese partido para alargar el vídeo Que tengo que alargarlo A tres vídeos y lo subo al final Que no lo sé Como voy tres días quizás y lo subo, ¿eh? Que necesitaré vídeos Que llevaré tres días que no grabaré na' ¿Nene, te chitas? ¡Qué bueno, nene! Espera, ¿eh? Vale He fallado porque has dicho espera La verdad La meto yo porque me tenés contento, bro Ah, leído da el capón, bro No, tírate Nene, te estás leyendo, vamos ¡Qué espectacular, eh! Toma, lo mato ¡Qué bien! Oye ¿Estás bien, bro? Te voy dando la rotonda ahí No me va a parar No, ya voy yo Toma, nene Pinch, pinch, nene, pinch No, no podía ser pinch ¿Eres tonto o qué? No, no podía ser pinch ¿Eres calanchoa? Respeta Oye, nene, ¿cuántos busos vas a pillar? Demasiados los necesarios No sé, pero tú pilla el de medio No me he enganchado, no me he enganchado ¡Ah, sí me he enganchado! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno, ¿qué ha pasado? A ver, has dicho que no te has enganchado Yo he bajado Te he enganchado a él ¿Por qué tenía el reset? Porque te has enganchado a él ¡He pillado el reset con él! ¡He pillado el reset con él! ¡He pillado el reset con el tío! Vaya mierda, ¿eh? ¡Qué cojones! ¡He pillado el reset con el tío, tú! En vez de con el seeding ¡Qué guapo, tú! ¿Qué ves? ¿Pechetas? Al otro lado estoy, que hacemos pinch He tenido un percance, bro Toma, toma, ahora Está bloqueado, bro Imposible Buena suerte Buena suerte, Ray Tengo 12 egos No os preocupéis No tengo boost No hay persona para popear ese balón Derecha y finiquito el partido Dale, bro, toma ¿Tú ya? Voy, voy, voy Buen pase, bro Psycho Te mete un Psycho, ¿eh? No ha saltado No me ha dado mierdas ¿Te ha dicho? Tengo que meterme un Psycho Para ganar este over time, ¿eh? Venga, abajo Me lo meto yo Espero aquí, chavales A ver si me cae un balón Espera un momento No tengo Un momento Hacia atrás, tío Se ha fallado He hecho dos, Mike Estoy atrás, no os preocupéis Yo soy defensa, vamos Ferrea, ¿eh? Ahora mismo Espera ¿Nene? Sí 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 Es malo, bro ¿Sabes? Hemos hecho triple commit No sé qué ha pasado ahí, pero bueno Me da por turbo, venga, buena suerte Chao Buen fake, bro Qué buen fake Se me revientan ¿Qué te ríes, bro? Aún ha decidido, exus, cuando haga retos y eso Te lo reviento, bro Mátame, acaba con él Me han matado, bro Imposible La verdad que debería haber hecho Me gusta aquí Saiko Casi Casi Voy a meter un site con propia y vamos Aquí tienes título Derecha Hago prisa Voy a hacer el mejor pinch de la historia, ¿no? Yo ahora sigo Claro, para seguirla, coño Me viene una a matar, ¿eh? Voy, voy, voy Hostias Vaya Casi ocurre una tragedia, ¿eh? ¿Mato? Bueno, mato No, no, la verdad Mira, tú Oye, nos van ganando Nos van ganando, ¿eh? Hostia, que nos van ganando Nos van ganando ¿Qué ha pasado? La verdad es que he hecho un fin de mierda Que yo me he empanado, la verdad No me lo puedo creer, tío Vamos a tener que jugar Tengo que jugar otra partida, tío Oye, ¿y qué empezamos? No hay para la izquierda ¿Empezamos dos para tres? De puta madre, ¿no? Pues no No creo que nos ganen, ¿no? Yo creo que sí nos pueden ganar, ¿eh? Estás infrabadorando, nene Estás a los niveles de espectacular No tengo gusto Buen tiro, ¿ves, nene? ¿Has visto cómo te digo cosas bonitas? Me mete gol Cállate Tú no le ha faltado llamarte payaso, ¿eh? Pásame el link por privado, Emi Porque es que ya no me acuerdo de cómo se hacía Pero vamos, que estoy permiso para todo, ¿eh? Estoy in the right Izquierda, bro Buen paso Dímela, para Yo me cago en tu puta madre, tío Es que mira, tío Yo te voy a pillar reses con él Toma Es verdad, ¿eh? Derecha, bro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que dices que había pillado reses con él ¡Qué pesado! Que no te voy a dejar ganar el puto torneo de mierda, tío Gánalo tú mismo ¿Por qué te tengo que dejar ganar yo? ¿Lyko? La dejo, la dejo Debe ser buena gente Uy Oye, ¿por qué no tengo salto? ¿Qué ha pasado? ¿El mosti, bro? Pues tardaste como media hora en darte la puta vuelta para el mosti En verdad, sí, ¿eh? Vista así Esa es buena, ¿eh? Vale, Emi Lo miro Vamos, que recuérdate A ver, es un buen momento para que probéis a Icos, ¿eh? La verdad Por ejemplo, mira Y me pega, tío Es que este tío es un sinvergüenza, tío ¿Cómo anda? ¿Estás bien, bro? ¿Necesitas vendas? ¡Pásármela! ¡Hostia, que me han reventado! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué haces, bro? A prijam, prijam, bro Yo que había hecho un psycho perfecto para Nene Creative A perfect psycho, ¿eh? No, a ver, se la pasé a este puto parguela Pero bueno, es malo Al otro no se la paso Espéralo ¿Ha visto que yo digo cosas buenas y eso? No me para de insultar Lo está viendo, ¿no? El chat lo está viendo Todo el mundo lo está viendo ahora mismo Yo estoy diciéndole cosas bonitas Buen pase Buen fake Buen musti No le digo Se la paso al rival No le digo Nada Vamos No han venido a empujar El gol de hecho Ahora suene el otro Inostical, ¿no? En fin At least Oye, de verdad Jankovic Me tienes los jankohuevos hinchados Es la verdad Venga, esta que ya haces de caster Tienes título Hago de caster Ale, ale Tío, yo stake Sí, hombre No, no, yo quiero jugar Mete gol A mí no me toco dos huevos Yo quiero llegar a la final Quiero ganar el torneo Tengo que ganar Yo juego con todo Pero este tío A mí me está grabando, ¿eh? A mí me está grabando ahora mismo A ver, leela ¿Cómo que la lea? ¿Me tengo que esperar Que mi compañero se marque en propia? No, no me he marcado en propia ¿Qué the fuck? Por favor Vamos a perder, bro Dejad de hincharme de bols, ¿eh? You're inching my bols, ¿eh? My bols are inflated right now, ¿eh? Míralo, míralo ¿Cómo va el trigger, bro? Que pase, tío Para nada soy una mierda My bols, bro ¿Pero quién chupa tanto nitro? ¿Que se cae lo menos en el campo? Vale Ya, vaya pinch Vaya garebipos Esto se nos complica Oye, oye, oye Menos mal ¿Viene medio? ¿Me dio pa' mí alto? ¿Ao fake? Es un avaricius, bro Pues dame to' Gracias Literalmente tenía yo el doble Mira, no te vas a engañar Me ha caído dos lados en encima Y digo pues dame to' yo, la verdad No Te niveo, te niveo Te niveo Te niveo esto ya A colas, ¿verdad? Tía Cuento Ay, me morí Qué buena nene, eh Qué bien jugada Gracias, bro Vamos ahí, nene Ah, el nene creativo está tirado Eso es gol No, no No, no mal Mete, mete, mete gol Mete gol Se ha pasado, bro Bro, se ha pasado, bro Y ahora Me iba a decir Puedes agregar el paso Es que no te pasa ni es que se lo diga todo Uy, 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 uy. Es que ya me es curioso Es curioso Que nene le digo Ponger el paz Y da igual con quien sea Ni contra quien sea Que se lo va a poner, eh Oye, ¿qué ha pasado? Yo estoy dejando social life Bro, that's toxic, bro Estos son las emis Finiquito, bro I'm in the back Quiero llegar ahí y hacer Con el flip Pero y este bot Que rico, ¿no? A ver, a ver Godete, eh Mira como se te ve ahí Si vos sabes, ¿no? ¿Cómo te has metido, tú? Bro, soy bueno, bro Godete Que es top toxic, ¿no? Y yo en Kovic, este En Kovic, me cago en Que el pavo está escribiendo mal Para mí, Rai Que escriba bien, aunque sea Si quiere insultar al nene, yo que sé Y bueno, y se mete propio Oye, pero este tío Piquea un golazo Que golazo, ¿no? ¿Qué os lo ha dicho? Mi hermano, puede ser Está mi hermano ahí detrás Oye, deja de meterte en propia, bro Oye, oye My eyes Look at my eyes Tell me a tell The jesus No, I'm not Tell me the sides Whenever the smoke Clear on my face Or my picture Oye, que vamos ganando de uno, bro Atrás No mal que estés malo Gracias a Dios, es más malo que el hombre Tengo golen, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bro? A esa ya no llego, ¿eh? Así sí, yo, toma Ah, vale Oye, pero ¿por qué me está viniendo a matar este tío? Pues ya podéis defender, ¿eh? Porque Pues te quedas en mucho No, para, al ceiling Estoy en el ceiling No voy a tirarme, de hecho No me apetece Es que eso es lo que sabía, tío Es que de verdad Es que este tío es un sinvergüenza, tío Ven aquí Oye, para Para, stop trolling Oye, oye Oye, oye Oye, oye Eres tonto Eres tonto Nene Es que pégale, pégale, pégale Pégale Que este tío está todo in Que se está partiendo el culo el suelo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Pero es que no puedo esperar, ¿eh? Me ha matado, Ray Me ha matado Me ha matado Mierda Mierda, va a fallar Párate, da, por favor Menos mal Está solo Ray, ¿eh? No, yo Madre mía, tío Madre mía ¿Cómo está? ¿Cómo está este tío hoy? Te digo cuándo es Ah, lo miro al terminar de la final Perdona, Emi O al terminar de este partido Se me ha olvidado Sí, la cual es a las 5, sí Oye, he empezado, bro He empezado la minada Que me han empujado No te doy, bro ¿Me trae esto yo, nene? ¿Pos pillo a patch? Sí, bro ¿Por qué mañana me has formado a uno? Por tema de Ramadán, ¿no? Con que me voy a hacer la ley Sí, el domingo Es el Ramadán ¿Para mí? La verdad es que quería hacer pinche ¿Cómo me has dicho? ¿Para mí? Está ahí, ¿eh? Guapo, ¿no? Que ven calauteado, eh, bro Pa'lante, si no Toma Ven y me te da, eh Tranquilito, bro ¿Cuándo es el canal de Ray? Ray tiene... Ray tiene canal de Twitch, ya El Torres no hace stream, eh El Torres no hace nada El Torres solo juega a 3S con vosotros Mira que le digo muchas veces de jugar 2S y nada Y el otro día está mirando el tracker Y solo tiene 200 partidos en 2S En plan... Tiene que jugar más No puede ser A ver, chaval, que juegue cuando le apetezca Qué buena, pero bueno ¿Qué te pasa, neñe? Eh... Minita buff Minita buff, eh, motherfucker No la saca nunca, bro ¿Qué te puedes ir? I'm so good Minita buff Está sacando su motherfucking prime ¿Qué te voy? Tengo que subir el TikTok también Se me ha olvidado, eh Voy a ponerlo a descargar Que me tarda un poco Un segundo, chat Una cosa El chico ese de las miniaturas Ha... Desapareció aún Sí, me sigue sin responder Ojalá que no le haya... No le haya pasado nada al chaval No, no, si lo mismo, digo No responde El... Frux Frux Sí, igual a mí no me ha respondido, eh Ya Antes me hacía las minis No me iba respondiendo Desde diciembre, creo A mí, a mí Literalmente igual a mí, eh Desde diciembre no me responde Desde el... 15 o algo así Y a ver, es duro Porque no hay casi nadie Que te haga miniaturas De rock and leaf Pues mira, yo había encontrado Una persona, la verdad Pero... Está ocupada ahora No me lo puedo Venga, se han reventado, tú Hostias Me ha faltado... Sí, la verdad que es un tiro de RLCS, eh Me ha faltado potaje ahí, eh No, esto más, eh No te iba a quitar el... ¿Ves? Es que no sé... ¡Ay! ¿Cómo? Qué golazo ¿Qué ha pasado? ¿What? Te lo has matado, ¿no? Sí, sí, y tanto He pegado un pedazo de bompeo ¿Y cómo te ha dado algo de a ti? ¿Cómo te ha dado algo de...? Porque me has hecho un pinch, coño El poder de la muestra Encima te quejas ¿Qué te ha dado, tú? Oye, ¿por qué esto está tan fácil, bro? Me está aburriendo Claro, porque no tienes en el equipo Porque estamos aquí performando Al máximo nivel, ¿sabes? Psycho ¿Venga? ¿Pero dónde vas a sacar velocidades, Day? Bro, ¿sabes quién soy yo? Sí, por eso te lo dice Por eso, por eso Por eso, con más razón Oigo, oigo, te lo está diciendo, eh Dame la back, bro, bro I'm scoring Hostia Toma A ver, lo que ha puesto de los tóxicos en 2x2 Hay mucho más tóxico Es algo natural Es algo que está en sus venas Los que juegan 2x2 Y dirán Porque hay más tóxicos en 2s Porque obviamente hay más gente jugando en 2s Entonces, claro ¿Sabes? Hay más gente, hay más tóxicos No me deja abrir Ya está No, va, vas tú No, para Izquierda, bro Te doy que el pavido No me deja un termen en el puto TikTok de mierda, tío El nene está en su prime ¿Aquí? El nene ahora mismo está con la minita buff Bro, le he dado con la rueda, bro Con la putísima rueda A ver ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Vuelvo! ¿Eh? ¡Me mata a nene! ¡Qué buena! Ya lo voy yo No, bro La he dejado pasar Que el pasivo adentro Entraba y el saiku para miniatura No, pero no Meta Que están en FK Pobrecitos No lo sé Pero casi me hago un saiku No me dejo meterme en el enlace Y, bro, te estoy hackeando ¿Has visto, nene? Tienes que aprender de a mí De hacer saikos No del stack De mí tienes que aprender Tienes que aprender de mí Si no me he marcado ni uno Sí, ya, por eso Yo sí Vamos a ir a la final Igual, ¿eh? Qué mentiroso Si me estás deseando Cada vez Literalmente Buenos días, grupo Bueno, ¿cuándo jugamos? Oye, esto es una fiesta Final, ¿eh? Qué bien Qué divertida está siendo esta final Yo me estoy pasando genial Oye, nene That's toxic, ¿eh? No, bro Es que me está Me está desesperando Que la gente sea tan mala, bro No Me estoy aburriendo Yo creo que está en Trolli Vamos a clipear, ¿no? A ver, se puede intentar Let's fucking clip, motherfucker Venga, nene Me snipeas Me quiero comprar Unos zapatos Ahora voy a pasar Ahora os paso una foto Y a ver Y me decís que opináis Guapísimo Ya veréis Bueno, que no son zapatos La verdad Son botas Mete, mete, nene Yo estoy buscando Toma Hijo de la grandísima fruta ¿Eh? Yo estoy buscando unos Zapatos Pero rosas No encuentro Eh, pero coñas Los zapatos rosas Son God, ¿eh? Pues una Jordan Sí, sí, sí A ver, es que tengo Los Jordan Los que son como color coral Y a ver Para comprarme otros Jordan ¿Por qué no, bro? Una Jordan ¿Sabes cuáles son buenos? ¿Hay unos de Bad Bunny rosas? ¿O me dio un efecto Mandela? Ni puta idea, bro Yo las rosas que me quería comprar Eran las Las de Adidas Por los Simpsons Que eran como del salón ¿Sabes? O vaya pase Te metió en nene Ni te lo esperabas Esos son baratos, ¿no? Creo que son como en 100 euros O algo así No, creo que valían 150 Bueno, ahora en retail Creo que valen Yo también lo he visto por Instagram Eso de la colaboración con Puma ¿Es verdad? Estoy respondiendo por el chat Pero eso está guapo ¿Las Jordan cuánto valen? Pues depende de qué Jordan Las low, las high Las Jordan de toda vida Pues a ver Depende del color ¡Oh, mierda! Pero mayoritariamente Valen 150, ¿no, bro? Creo Euros Sí, 150 Próximamente ¿Y las que tú te quieres comprar rosas ¿Cuánto valen? No, a ver Yo no sé No he visto rosas Jordan rosa Tengo las coral Que me costaron 150 Algo así Yo tengo las naranjas Que ni uso ¿Tú eres de gastar mucho dinero En zapatos, Ned? No, en ropa sí En ropa en sí En ropa sí Pasa Espérate que te la pase Pásame una foto De lo que te compraste ayer Pásame una foto Que nos va a pasar a nosotros Madre mía, tú Güey, bro Pero Que salgo tocho O... Sí, sí Podríamos decir Que tu sueldo De RBCS Player Se lo ha gastado En esa ropa Yo, la verdad Me gasté Lo máximo que me gasté En ropa En una tarde Me gasté 650 O así Toma Pero ya está No me he vuelto a gastar más En ese dinero Prefiero gastarme eso En comida, la verdad Y en putas También Uf, qué rico, ¿no? Perdón No debería haber dicho eso En ese momento Ya me has pasado la foto Para jugar así ¿Por qué no? Para jugar así ¿Por qué no hacen forfeit? Pues porque Hay días tontos Y tontos todos los días ¿Qué? Como que es al final Más fácil de todo Rocket League Para Sonic Vengeance, ¿no? No sé, pero Me acabo de sacar El pingo, ¿eh? Vamos a... Sin decir que no hay defensas Pero... Claro ¿Tú estás en Friday, bro? Perdón Vamos a contar Que la defensa Se da un poquito A tomar por culo Sí, las pandas Son muy míticas La verdad, de mí Me he ido a comprar unas Unas... ¿Cómo se llaman? Se llaman Doom, ¿no? Las... Las que son como Jordan, pero Dow Yo las llamo Jordan, Dow Pero que se llaman Doom ¿Pero aquí el Goddor? Pues no, o sea, la verdad Ahí lo han mandado rey A ver La camiseta esa Tiene pinta de valer Oye, oye, oye Que no se van a matar ¿Se puede decir? ¿O no se puede decir? Yo por si acaso no lo diría Eh... ¿Cómo? Bueno, digo La camiseta blanca Esa vale mucho Es que he visto esa marca Pero... La blanca con rosa Bueno, de las que has pasado Hay una blanca y otra negra Claro, creo que sí La palma en Joss Esa marca vale mucho Eh... A ver Sí, o sea, es costoso Es que me doy mejor Es que me doy mejor Ajá A ver, espera No es como una Gucci o algo así, ¿sabes? Por si acaso De hecho, tengo curiosidad Aquí me das tres cosas que me pasaste ¿Cuánto va de él? No ¿Qué puede ser? No digas por aquí, pero... No, yo es que por eso no he dicho nada, ¿sabes? Por si acaso... No, 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 no Hostia, no van a empatar, bro Si no quiere decirlo, coño Yo... Tampoco soy nadie Oye, de verdad ¿Van a tres hardear ahora que estamos aquí en modo podcast? Hostia, pues... La marca blanca... La marca de la camiseta blanca... Vale, vale, coño Sí, sí Ahora lo veré yo, eh Primero quiero ganar la final, por favor Que está este tío ahora... Pero por lo que he visto Hay logos que son muy bonitos De esa marca Sí, a ver Eh... Por ejemplo Esa playera tiene por detrás el logo En grande Pero lo tiene como... O sea, como en un grabado 3D O sea, no se ve Pero se ve, ¿sabes? Es que vi de esos que como que... A lo mejor salía el logo Que era grafiteado, ¿sabes? O algo así en rosa Esa marca está guapa Oye, pues al final, la verdad Bastante fácil, ¿eh? Modo podcast Tranquilito Tengo el título rosa Vamos 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 ahí